Primera pregunta para cerrar el año. ¿Qué fue lo que más te gustó de este año? De viaje, lo tengo muy claro. Mi viaje top de este año fue en Emiratos Árabes en el desierto. Ok. ¿Qué más? De... Yo te voy a decir algo que a mí me gustó. A ver. Que logramos conseguir viajar a Latinoamérica. Sí, también. Que es algo que traíamos arrastrando desde 2019. Sí. Que queríamos viajar, queríamos viajar. Se atravesó la pandemia, no se pudo. Y ya en el 2022 logramos ir. Dijimos, lo vamos a hacer y por seis meses. Por seis meses. Estuvimos en Colombia, en Perú, poquito en Brasil. Estuvimos en Chile, en Argentina, en Uruguay. Sí. Faltan varios por recorrer, pero yo estoy contento de que por fin pudimos... Sí, empezar a conocer. Sí. Hacía falta. Lo queríamos, lo necesitábamos. Sí. Y bueno, de hecho, en unos días vamos a Centroamérica. Exacto, sí. Así que seguimos por ahí incrementando la lista de... Explorando más. ¿No? ¿Algo más? Que digas, ¿este año estuvo chido? ¿Este año me gustó? Pues creo que es eso, que un año más pudimos lograr en vivir de lo que nos gusta. Eso está... Sí. Totalmente. Un año más que logramos vivir de esto. Sí. Es impresionante. O sea, si a mí me lo hubieras dicho hace dos años, es decir, renuncia a tu trabajo que vas a poder vivir de crear contenido. Y además viajando. No, no te creo. O sea, no te creo. Digo, no, no, no. O sea, estás de broma. O sea, no te creo. Pero sí. Es impresionante que hemos logrado desde 2019 vivir de crear contenido. Sí. No me lo creo. Es un estrés constante. Es un trabajo bien pesado. Es un trabajo que te demanda mucho la mente. Sí. El físico, ¿no? En nuestro caso por andar viajando, que no cambiaría, no regresaría a una oficina. No. Que me encanta y que qué chido poder vivir un año más de esto. Sí, 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 sí. Otra cosa que yo digo que qué bueno que estoy contento de este 2022 es que nos hemos comprometido con este podcast. Ah, sí. Sí. Sé que en el tiempo que estuvimos viajando por Latinoamérica no lo pudimos hacer como quisimos. Se intentó, no se pudo. Hubo unos tres meses, dos meses que se quedó de un lado el podcast. Sí, no nos vimos nada. No se publicó. Pero retomamos. Y lo retomamos bien. Y lo retomamos bien. No retomamos nada más como dos podcasts y ya no. Lo retomamos y lo continuamos. O sea, no hemos fallado. Estoy contento de este podcast. Me encanta hacer podcast. Sí. Me encanta, me encanta, me encanta poder platicar como más casual. Tengo muchas ganas de que el podcast crecerlo más, de hacer cosas mucho más, no quiero decir que sea mucho más interesante, pero como más, más cosas, ¿sabes? Más amplio. Más amplio. O sea, al final el podcast no es nuestro, como nuestro proyecto principal. El proyecto principal ahorita es tu canal. Sí. Pero quiero como, no sé, hacer más cosas con el podcast. Me gusta mucho. Y no sé. Ojalá que el siguiente año... Así que van a haber cosas nuevas, ¿no? Ojalá el siguiente año pueda hacer más cosas con el podcast, ¿no? Y que... Pues también obviamente que la gente nos diga qué tipo de episodios, ¿no? Cuando subamos les gusta o no les gusta. Al final eso nos ayuda mucho a saber... Claro, sí, sí. ...si vamos por buen camino o no. Sí, su opinión importa. ¿Otra cosa? ¿Tienes alguna otra cosa? Es que yo las tengo clarísimas, ¿eh? Sí, a ver, dile. Otra cosa a la que estoy orgulloso de este 2022 es que hemos entrado en crear nuevos proyectos. Sí, eso sí. A ver, tú cuéntelo. Me gusta que hemos empezado a hacer otra cosa, además de crear contenido del canal de la Lucía y del podcast. Me gusta que estamos en dos proyectos bastante diferentes, yo diría. Totalmente. Que uno es de viajes fotográficos y el otro es de... El desarrollo... El desarrollo de una aplicación. Por cierto, que los viajes fotográficos están espectaculares. Sí. Se acabaron los lugares para Islandia en marzo. Ya está lleno. En unos tres meses nos vamos, ya está lleno. ¿Ya se llenó? ¿Se llenó? ¿Dos meses se llenó el viaje? Sí. Este... A mí me explota en la cabeza, o sea, decir, no puedo creerlo. Sí. Está lleno. No puedo creerlo. Estoy muy contento. Muy contento con eso. El desarrollo de la aplicación en la que estamos. Haremos un podcast platicando más a detalle cuando ya se haga el lanzamiento de todo lo que... Es desarrollar una aplicación. Es impresionante lo que hay detrás. No. Nunca me imaginé que es tanto trabajo, tanto detalle, tanto... Sí, no, no, no. Es una locura. Es una locura lo que hay detrás de una aplicación. Pero me gusta. No, no, totalmente. Totalmente, pero es una locura. Este... Un día espero sentarnos aquí en el podcast con quienes estamos trabajando esto, ¿no? Que ya lo hemos dicho antes, no es... Nosotros estamos siendo parte de un proyecto de alguien más. Sí. No es nuestro esto. No. No, somos parte. Sentarnos aquí a platicar de esto porque sería espectacular. Sí. Nos hemos diversificado este año. De eso sí me siento muy orgullosa. ¿No? Sí. Está chido. ¿Estás contento? A ver, ahora dime, ¿qué es lo que no te gustó este año? Ay, de eso no sé muy buena. ¿Qué es lo que dices? Uf. Uf. Este año terrible. Terrible. Probablemente de que no pasamos tanto tiempo en casa. ¿Cierto? ¿Cierto? Pero... ¿Cuánto tiempo pasamos fuera? Nueve meses. Nueve meses de 12 pasamos fuera. Sí. Es terrible, ¿eh? Ya dijimos que este año, 2023, vamos a cambiar esto. Sí. No vamos a estar tanto tiempo fuera de casa. No quiero pasar tanto tiempo fuera de casa. Hay que estar... Nos gusta viajar, claro, pero... Pero también nos gusta estar en casa. Sí. Yo diría que cosas que este año nos salieron mal... Fueron comprar... Bueno, no comprar, sino vuelos de avión cancelados. Ay, sí. Demorados. Sí. Problemas en aeropuertos. O sea, si no hubiera existido el año 2022, nuestra experiencia con los vuelos... Todo chido. Todo bien. Había ido muy bien hasta 2022. Nunca nos ha perdido una maleta. Nunca nos cancelaron un vuelo. Nunca se retrasó un vuelo. Nunca, nunca. 2022 llegó y dijo, vamos a cambiar completamente los vuelos. Y desde... Se pierde la maleta. Se cancelan. Se cancelan vuelos. Y tenemos que estar dos días en un país que no se supone que teníamos que estar. De... ¿Qué más? De que aterrizamos de emergencia con un avión porque alguien se sentía mal. O sea, cosas así como casi, casi como de película, ¿no? Sí. Home alone y todo. Sí, 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 sí. O sea, la verdad es que este año con los vuelos fue terrible. O sea, a mí este año ya me daba miedo tomar así vuelos, ¿no? De decir, ay, ay, vamos otra vez al aeropuerto. ¿Ahora qué va a pasar? Sí. ¿No? Pero bueno, o sea, es verdad, o sea, lo decíamos, o sea, tomamos tantos aviones durante el año que la probabilidad de que nos pase algo, o sea, de cancelar un vuelo, de retrasos, de que se nos pierda una maleta, es muy alta. Claro, sí, claro, sí. Entonces, pero sí, este año fue terrible con eso. Espero que este 2023, no más. Se mejore la situación. La situación. Gastamos mucho dinero por ese tipo de cosas, de vuelos cancelados, de... Sí, llegamos al aeropuerto, no tenemos boletos porque el sistema anda mal y... De repente la aerolínea solo decidió cancelarlos y ya... Sí. Bueno. Eso fue lo que yo diría que salió mal. Ajá. Otra cosa que todavía ronda en mi cabeza. Ay. ¿Ya sabes qué es? Ya suéltalo. No lo puedo soltar. Ya suéltalo. Estamos hablando del dron, de que el dron se cayó en el Amazonas. Bueno, evidentemente no se cayó solo. O sea, Irving lo estaba manejando, pero le digo, pues bueno, se cayó y ya. O sea, dije, mira la parte buena. Se cayó en el Amazonas. O sea, es una anécdota chida de contar, ¿no? Yo me culpo todavía. O sea, yo ya sé, yo a partir de este podcast, que es el último del año, lo suelto. Para que ya el año que viene estés más ligero. Lo voy a soltar, ya lo voy a dejar que se hunda bien. ¿No? Porque no lo dejo hundirse, ¿eh? ¿Sabes? Sí, exacto. Aunque está en el río, así, mi mente no lo deja hundirse. Y el dron está de, ya, déjame hundirme, ¿no? Sí, exacto, sí. Yo, yo, es que yo, yo, yo me culpo porque digo, es que lo tuve que haber hecho diferente. Pero bueno. Último podcast que mencionamos esto. Ya pasó, ya. El dron. Eso fue, yo creo que esas cosas son las que salieron mal este año. Yo creo que esas. O loże... No. 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 No.